Somos Colombia y se planea un golpe de estado, lo que ha sido un rumor a punto a convertirse en una propuesta formal. En el Congreso de la República ya circuló un texto de un proyecto de reforma constitucional que amplía el periodo del actual presidente Iván Duque y de los mismos legisladores por dos años más, es decir, hasta 2024. Pero además, se plantea también la ampliación de los periodos de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, así como los magistrados de las altas cortes judiciales, el contralor, el fiscal general, el defensor del pueblo, el auditor, los miembros del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional. Un parágrafo transitorio que firmaron más de 20 congresistas estipula lo siguiente. Parágrafo transitorio. El presidente y vicepresidente elegidos el 17 de junio de 2018 ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto de 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente. Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo se iniciará el 20 de julio del mismo año. Hasta tanto, los actuales ejercerán sus funciones. Los próximos comicios para elegir los miembros de las Asambleas Departamentales, Consejos Municipales y Distritales, Juntas Administradores Locales, Gobernadores y Alcaldes, se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el último sábado del mes de agosto del mismo año. Hasta tanto, los actuales ejercerán sus funciones. Por una única vez, los actuales gobernadores de los departamentos y los alcaldes municipales y distritales podrán participar en las elecciones que se llevarán a cabo en el segundo domingo del mes de marzo de 2024. El texto ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Se han podido reconocer algunas de las firmas de los congresistas que avalaron la iniciativa. Juan Carlos Rivera, del Partido Conservador. Buenaventura León, del Partido Conservador. Luis Fernando Gómez Betancur, del Centro Democrático. Nidia Marcela Osorio, del Partido Conservador. Félix Chica, del Partido Conservador. Alfonso Berrido, del Partido de la U. Mónica Valencia, del Partido de la U. Felipe Muñoz, del Partido Conservador. Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal. Hernán Estupiñán, del Partido Liberal. Teresa Enrique Rosero, del Partido de la U. Carlos Julio Bonilla, del Partido Liberal. Milene Jaraba Díaz, del Partido de la U. Armando Sobarain, del Partido Conservador. José Elias Salazar, del Partido de la U. Camilo Arango, de Cambio Radical. Liliana Benavides, del Partido Conservador. José Gabriel Amar, del Partido Conservador. Modesto Aguilera, del Cambio Radical. Franklin Lecristo Lozano, de Opción Ciudadana. Samir Villamil Quesep, del Cambio Radical. A continuación les comparto opiniones de algunos congresistas advirtiendo el riesgo que suscita dicho texto. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Me conecto hasta ahora para decirles, o mejor para contarles algo que está circulando aquí en el Congreso de la República y es una propuesta acerca de la ampliación de periodos, no solo del Presidente de la República, sino del Congreso de la República, del Fiscal, del Contralor, del Procurador. Y pues a todas luces, no solo es un golpe de Estado el que se quiere orquestar, sino además una propuesta inconstitucional, una propuesta que rompe, digamos, el orden jurídico de nuestro país. Aquí se comenta, les cuento, que ya estaban muchos congresistas pasando el proyecto de ley, recogiendo firmas de muchos otros colegas. Y bueno, es un tema preocupante, un tema grave, un tema que yo espero que movilice a toda la sociedad. Esto sin duda alguna es una movida que hacen los sectores políticos tradicionales al ver tanta, digamos, por parte de la sociedad, digamos, un cansancio, un agotamiento con todas las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional y por supuesto con lo que está pasando aquí en la política. Les cuento, este Congreso tristemente no deja de sorprendernos, congresistas que no dejan de sorprender y pues bueno, tenemos que estar como sociedad y por supuesto nosotros desde el Congreso muy alertas. Que una propuesta como estas tenga incluso alguna posibilidad de ser radicada como parece ser que va a suceder, pues ya tiene que alertarnos, alertar la democracia, es necesario que todos pues estemos ahí pendientes. Intentar igualar los periodos o alargar el periodo del presidente de este Congreso, del fiscal, del contralor y del senador, indudablemente, pues es un golpe de Estado que se quiere. Caterina Miranda. Lo denuncié desde hace mucho. Hoy en Penaria están recogiendo las firmas para alargar el periodo de presidente, congresistas, gobernadores, etc. El Congreso no puede quitarle la soberanía al pueblo y ampliarse su mandato sin preguntarle a la ciudadanía. Es golpe de Estado. José Daniel López. A mí me eligieron democráticamente. No voy a prestar mi curul para intentar un golpe de Estado. No a la prórroga de los periodos de quienes estamos en cargos de elección popular. La nueva jugadita del uribismo y la coalición del gobierno. Alargar el periodo del presidente Duque, del Congreso y de los altos cargos como la Contraloría, la Procuraduría y los demás hasta el 2024. Esto es el colmo. Esto es un adefesio. Esto es un atropeño. Esta es la dictadura. Por algo decía el señor Uribe, ojo con el 22. Aquí está. Ojo con el 22. Como estaban viendo que los sectores alternativos estamos creciendo. Que somos la alternativa real para el 2022. Hoy sacan la jugadita. Ya tienen las firmas. Van a radicar este proyecto de acto legislativo. Van a acabar con la democracia y vamos a la dictadura. Esta es la famosa jugadita del Centro Democrático y su coalición de gobierno. Alexander López Maya. Ante el miedo inminente de perder el poder ante su terrible gestión en estos años, desesperadas buscan un golpe de Estado. Si con artilugio leguleyos pretenden seguir desagrando el país, te va a recordar que el pueblo soberano los va a detener en las calles pacíficamente. Mauricio Toro. Un golpe de Estado perfumado. Un atentado a la institucionalidad. Una afrenta a la democracia. Una vergüenza. Y luego se quejan por la pérdida de confianza ciudadana en el Congreso. Y ahora irán a pagar con notarías esta jugadita. Carlos Fernando Galán. Ese esperpento que está rodando en el Congreso para ampliar periodos hasta 2024. Es una sustitución de la Constitución. Un golpe de Estado. Rodrigo Lara. Ay, sí. Y a espaldas del gobierno. Para recoger estas firmas se están ofreciendo mermelada. Y de la peor, están tomando los recursos del PDT de las zonas más pobres y afectadas por la violencia para ofrecérselos a los congresistas que firman esta salvajada de golpe de Estado. La bancada parlamentaria del Partido Comunes rechaza enfáticamente el proyecto de ley que impulsan sectores políticos ligados a la extrema derecha y al gobierno y que pretenden unificar los periodos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de los órganos de control. Este tipo de propuestas demuestran la absoluta inhumanidad de un régimen que solo piensa en sus bolsillos y en sus intereses politiqueros y no en los colombianos. Nos opondremos a esta maniobra dirigida a todas luces a dar un golpe de Estado parlamentario y llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales y populares a que actuemos a tiempo para impedir que destrocen la Constitución y con ella la paz. Seguimos en la búsqueda de políticas que beneficien al pueblo colombiano con salud, educación, empleo y garantías de vida. Juguemos limpios, señores. Estas cortinas de humo son para distraer la atención de la nefasta reforma tributaria que en próximos días van a radicar.